Nuestro deporte, año 2003, Juegos Panamericanos de Santo Domingo, se comenzaba a aprobar el nuevo sistema metodológico que arrojaba buenos resultados posibles para las próximas tres olimpiadas, Atenas, Beijing y Londres. En los eventos del ciclo olímpico se ven cosas como esta. Esa energía en la delegación colombiana se reflejó en la parte deportiva con medallas. En el pasado la tricolor solo cumplía en sudamericanos, bolivarianos y centroamericanos, pero en Juegos Panamericanos con las potencias del continente el cuento era diferente. Eso comenzó a cambiar en la cita deportiva de Santo Domingo en el 2003. Allí Colombia logró 11 medallas de oro e hizo su mejor actuación en la historia de estos Juegos. Los antioqueños María Luisa Calle y Juan Guillermo Urán fueron importantes en ese evento que sirvió para que el país iniciara una curva ascendente en número de medallas en cada evento del ciclo olímpico que se ha hecho desde ese año 2003 hasta la fecha. ¡Muy buenas, Colombia! ¡Muy buenas, Colombia! ¡Muy buenas, Colombia! ¡Muy buenas, Colombia! Catalina no es más en... ... Gracias.